Hoy hablaremos de una película basada en una historia real y que ganara el premio al Oscar a la mejor película del 2018, Green Book. Cuando escuchamos hablar del director Peter Farrelly, nos vienen a la memoria éxitos como Dumb and Dumber, There is Something About Mary y The Heartbreak Kid, entre otras comedias románticas que ha dirigido comúnmente junto a su hermano Bob Farrelly. Aunque todas las mencionadas fueron películas muy populares y con muy buena aceptación, Farrelly sorprendió al mundo cuando mostró en la pantalla a Green Book. Es cierto, el nombre no nos dice mucho, tampoco su postre promocional, y tal vez esas sean algunas de las razones por las que muchos no se han dado el tiempo de verla. Estelarizada por Viggo Mortensen y Mahershala Ali, Green Book nos cuenta esta maravillosa historia de una amistad, pero no de una amistad cualquiera. Nos habla de un tiempo oscuro en la historia americana en donde la manera de pensar era muy diferente, en donde se te despreciaba abiertamente y con todas las de la ley por el simple hecho de tener la piel oscura. Como un dato adicional, esta historia fue escrita por Nick Vallelonga, que no es otro que el hijo de uno de los personajes principales de la película. El plan para filmarla había sido sugerido a los personajes reales desde 1980. Los dos accedieron a que se contara la historia, pero Tony Leap sugirió que se filmara hasta después que él muriera. Así que si hoy podemos conocer esta historia, ustedes sabrán por qué. Green Book nos lleva de regreso a una gran época, la época de las grandes bandas, la era dorada del cine, la era de los coches clásicos, pero también la era en donde las divisiones y el racismo estaban en un punto de quiebra. La gente de la raza negra tenía muy poco tiempo que comenzaba a luchar por la igualdad de derechos, y aunque la esclavitud aún era permitida, sobre todo en los estados del sur de Estados Unidos, comenzaba ya esta abolición en algunos lugares. Ver caminar a los que alguna vez habían sido esclavos o servidumbre por las calles no era del todo bien visto por alguna gente de la raza blanca. Tal vez es algo que se escuche como algo sin sentido para los que vivimos lejos de la situación. Sin embargo, para muchos, las cicatrices de estos años aún perduran hasta la fecha. Vigo Mortensen interpreta al italiano Frank Vallelonga, mejor conocido por todos como Tony Leap. En aquellos años era bastante popular por su peculiar manera de trabajar como personal de seguridad en los más prestigiados centros nocturnos de la ciudad. Su manera de solucionar los problemas era bastante efectiva, por lo que frecuentemente era solicitado para algunos trabajitos adicionales por parte de gente de la mafia italiana, con los cuales estaba bastante bien relacionado. Después de algunas situaciones en su lugar de trabajo, Tony se queda sin empleo, lo cual nos deja la oportunidad de conocer un poco más de cerca a su familia. Un grupo cerrado de italianos que pasaban bastante tiempo juntos. Nos dibujan una era donde las familias de inmigrantes se mantenían en cerrados círculos de apoyo entre familias. Cuando uno necesitaba del otro, ellos siempre estaban ahí. Desde el inicio se nos muestran algunas trazas de la opinión de los italianos ante la gente de la raza negra. De hecho, su opinión no distaba mucho de la de los blancos de la época, incluyendo la de Tony. En un intento de ayudarle a conseguir trabajo, un amigo extiende una recomendación a un conocido y prestigiado doctor que estaba buscando personal para una tarea especial. Sin más detalles, el doctor Don Shirley, interpretado por Mahershala Ali, recibe toda la información acerca de Tony y decide llamarle para hablarle de la oportunidad y explicar de qué se trataba el trabajo. Sin dudarlo un segundo, Tony acude a la cita, pero al llegar a la dirección a la que se le había llamado, por un momento le hace dudar y pensar que se trataba de alguna clase de broma o de algún error en la dirección que llevaba consigo. Tony llegó a las puertas del Carnegie Hall, un famoso teatro de la época en donde se suponía tenía que conocer a un tal Dr. Shirley. Al preguntar en su interior, se dio cuenta que no era ninguna broma. Aquel lugar extremadamente refinado y lleno de lujo era el lugar al que había sido citado. El despacho del doctor se encontraba situado justo encima del teatro del exclusivo edificio. Tony estaba acostumbrado a ser tratado justo como se trata a alguien agresivo, que está acostumbrado a causar problemas si solo osas mirarle de alguna manera que a él no le agrade. Pero en ese lugar es tratado sin el menor decoro, justo como a cualquier persona, lo que por la necesidad y la gravedad de su situación económica, en ese momento decidió pasar por alto. Cuando su turno llegó, fue invitado al despacho del Dr. Shirley. Su primera impresión del lugar está perfectamente retratada en la película. El Dr. Shirley no estaba ahí aún, pero el lugar era un lugar lleno de lujos y lleno de objetos que en un principio le parecieron extraños. Cuando el Dr. Shirley se presenta ante él, lo hace vestido de una manera extravagantemente peculiar. Portando mantas doradas y trajes de extrema fineza, se presenta ante Tony mostrando un toque de extrema cultura en su manera de hablar. Todo era demasiado para Tony en el momento, pero nada era más sorprendente que todo lo antes dicho, que ver el color de su piel. El Dr. Shirley era negro. Tony había esperado llegar a un consultorio lleno de pacientes, pero la especialidad del Dr. Shirley no era precisamente curar enfermos. Don Shirley tenía un doctorado en artes musicales y en aquella época era un prestigiado pianista. Había tocado en los mejores lugares y en los escenarios más exigentes. Shirley necesitaba que Tony le sirviera como chofer en una gira que estaba por realizar a los estados del sur de los Estados Unidos. Su compañía disquera era quien le había mandado la solicitud de empleo. Después de algunas preguntas, Shirley pregunta a Tony una pregunta más, que era obligada. ¿Te importaría trabajar para un negro? A lo que Tony acepta alegando que incluso simpatiza con la gente de su color. Tony miente con tal de aceptar el trabajo que después de algunas situaciones intermedias finalmente obtiene. Para Shirley, la tarea era simple. Completar esta gira de conciertos que abarcaría dos meses y regresar a la ciudad. El visitar los estados en donde el racismo era mucho más marcado no le pareció muy buena idea a Tony desde un principio, sobre todo si vas viajando para alguien de color. Antes de comenzar la aventura, el Dr. Shirley entrega a Tony un pequeño libro verde. En este libro estaban las direcciones de los hoteles, restaurantes y lugares que aceptaban a gente de la raza negra. Un libro que nos puede resultar repugnante hoy en día, pero que en aquel tiempo fue una guía necesaria para muchos. Y es este viaje el que nos cuenta el inicio de una gran amistad entre Tony, el implacable y temible italiano blanco y el Dr. Don Shirley, el famoso pianista negro. Un viaje lleno de anécdotas que invitan al espectador a conocer el desarrollo de la historia desde un punto de vista muy natural. Los puntos de vista ante una misma situación desde dos enfoques diferentes. Una historia en donde se resaltan los valores esenciales que revelan la verdadera importancia de las relaciones humanas. Estilizada a la antigua y con detalles cuidados meticulosamente para transportarte visualmente a la época y de algún modo mostrarle a las nuevas generaciones cómo se vivió en aquellos días. Algo a lo que seguramente están muy ajenos. Las actuaciones estelares son de primera línea, lo cual nos ayuda a creer en esta amistad que va creciendo conforme los sucesos de la historia ocurren. Se notan marcados toques de comedia por parte del director Peter Forelli, pero no es una comedia igual a las de sus anteriores producciones. En algunas ocasiones es una comedia que nos hace sentir incómodos ante ciertas situaciones. Green Book debutó en la ciudad de Toronto durante su premiere en el Toronto International Film Festival, en donde fue inmediatamente reconocida y galardonada por la opinión de la gente. En taquilla fue un éxito en el 2018, filmada con un presupuesto de tan solo 23 millones de dólares y obteniendo una recaudación global de 322 millones hasta la fecha. Green Book despertó controversia cuando fue estrenada. Para muchos, una película mágica y excelentemente realizada. Para otros, es un reflejo de la vergüenza americana ante la situación que se permitió vivir en la década de los 60s. ganadora de 3 Oscars incluyendo Mejor Película, Mejor Guión Original y Mejor Actor de Soporte para Mahershala Ali. Una película que nos deja muchas lecciones y nos hace vivir junto con los personajes situaciones en donde la amistad es capaz de vencer muchas barreras. nos ayuda a comprender que el entendimiento entre las personas se da justo cuando decidimos abrir las puertas para conocer más acerca de nosotros mismos. Cazadores de Películas le da a Green Book una calificación de 10 de 10. Sin lugar a dudas una película que vale la pena ser vista. Esta es nuestra opinión pero la más importante es la tuya. Recuerda nosotros somos Cazadores de Películas si te ha gustado el video dale like suscríbete al canal hazle clic a la campanita para estar al tanto de nuestras próximas cacerías. ¡Gracias!